¿Ah? ¿Usted pensó que lo había visto todo? Señores, le traemos la nueva fragancia. Se llama Hugo. Y son tan de recontra de lo último que utilizaron la misma tipografía, el mismo emblema, el mismo perolito de la compañía Hugo Boss. Esto no se lo puede creer. Pero bendito sea el creador, señor, de verdad. Nosotros, mira, ayer a mí me dio mucha risa cuando me enteré que el... Creo que fue ayer o anteayer. Que me enteré que el presidente de México rifó el avión. O sea, esto me... Me fue a acostar todavía con eso en la cabeza. Hoy, señores, tenemos una fragancia. Esto no es mentira. De hecho, mire, mire, mire. Tendencia en X. Aquí no sé si usted lo va a ver. No sé si lo está viendo. Aquí... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, lo logra ver. Tendencia en X. Tenemos una fragancia que se llama Hugo. No puede ser. Se llama Hugo Chávez. Usaron el mismo color rojo, la misma tipografía de la colonia, de la fragancia Hugo Boss. Pero espérate. Mire de quién es la fragancia. No, 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 chicos. Pero es que de verdad vale. ¿Dónde puedo comprar el perfume Hugo Chávez? Es el único anticolonia del mundo. Perfume siempre, colonia, nunca. Una revolución en tus sentidos. La fragancia roja bolivariana se ha agotado porque hay una sobre demanda. No hay abasto, pero cada vez más comunas de Venezuela se están sumando la producción de el mejor perfume anticolonia del mundo, Hugo Chávez. La verdad que la fragancia es tan revolucionaria y deliciosa porque es producido en comunas de trabajadores y para trabajadores. Y digo porque es mejor que cualquier empresa de perfume porque la ganancia se la quedan los que lo fabrican. No un oligarca que explota a los trabajadores. Acá no hay empresarios. Acá, como decía el comandante, socialista, comunista, las comunas o nada son las que fabrican este exitoso perfume bolivariano. Es más, China está pidiendo un montón de stock porque aman al comandante Chávez. Estamos exportando Chavismo for Export del comandante Hugo Chávez. ¿Dónde? Decílese, mardito, que no tenía que haber nacido, que tenía que haberse muerto chiquito. Mardito, tu madre tenía que haber apretado el bollo y abeteado. Mardito, o sea, gado. Es que yo quería traer a la señora porque es que la señora lo dice, pero bendito sea el criador. Mira, aquí es donde George Harry es el papá de los helados. Qué vaina tan niche. Chamo, hay que ver el programa de George Harry. Hay que ver el programa de George Harry porque George Harry lo va a agarrar y seguro que lo va, pero... Qué vaina tan niche. ¿Quién carrizo? Pero a quién, a este ser, a este ser se le ocurre nada más una vaina de esas. Y esa cara de Chávez tan pato que no, 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 no. Y este mamotreto, gente, esta vaina diciendo... No, que es que estamos colapsados. No hay, no hay. Porque la demanda, la demanda es superior. Que China pidió un montón de estos. Esto sí es ridículo. Esto sí es ridículo. No se pasó, vale. Se pasó, se pasó, se pasó. No, no, vale. Pero ven acá, ven acá. ¿De dónde tú sacaste esa cara de Chávez, vale? ¿De dónde tú sacaste esa cara de Chávez, vale? ¿Saben a Chávez en su primera campaña, será? Cuando se estaba lanzando en el 99, por ahí. O estaba preso en Yare. ¿De dónde sacaron esa cara de Chávez con esa cara de intriga? Hugo Chávez. Doña, la misma tipografía, vale. Mira, pero es que ¿quién hizo esto, vale? No, 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 no. Se pasaron, vale. Se pasaron. De verdad que este muchacho también, su mamá no consumió ácido fólico. Se cayó. Este niño, no sé, un force en el momento del embarazo. ¿Alguna cosa, alguna cosa pasó? Porque una persona no puede ser tan natural así, tan... ¿Quién en su sexto sentido, en sus cinco sentidos, perdón, se va a echar esa vaina encima? Bendito sea el creador, vale. ¿Dónde está la planta de producción de esta vaina? Y lo peor aún, ¿a qué olerá esa vaina? Dios bendito, no. María purísima, no, 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 no. No, que qué va. ¿Quién se echa esa vaina encima, vale? No, no, y me intriga, de verdad, qué vaina tan niche. Qué vaina tan niche. Pone en la cara. Y lo peor del caso es que, por lo menos otro nombre, nos le pusieron Hugo. Hugo. Cuidado, te jodan los buhoneros en Caracas, vendiéndote Hugo Boy. Te están vendiendo este bicho. Por favor, vale. Por favor, vale. Por favor. Por favor, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. Qué vaina tan niche. Y de verdad que, que a formos. Y que huele a formos. Qué terrible. ¿A qué olera? A piche, porque si yo te he muerto como 15 años. Aquí, bueno, ya ni. Por mojo. ¿Dónde se pasaron? Ay, ya vale, ya. Ay, no, Dios mío. Ay. ¿A qué huele a esa vaina, vale? Le está pegando. Y esa cara de pato de Chávez ahí. No vale, Chávez, qué va. No vale. Chávez, Chávez está vivo y se vuelve a morir. Te lo juro. Cuando ve esa foto, no vale. Pero qué pasa. Chávez está vivo y se vuelve a morir. Ay, no. Está como Maduro que se va a entregar para cobrar los reales él, vale. No, chico. Ay, no, no, de verdad. Qué situación, vale. Qué situación. Ay. La presidenta. Ya va, perdón. La crisis que está atravesando. La presidenta de. Una cuestión que. De Italia. Reconoce a Edmundo González. Ya va, vale. Lo que respiraba. Ya ve, para tomar un poquito de agua, vale. No, no, no. Ay, Dios mío. No vale, pero que se pasaron de Nietzsche, vale. Se pasaron, se pasaron. Ya. No, no, no. ¿Quién se va a echar esa vaina, vale? No, vale. Oh, chico. En nuestro caso, por los muchísimos ciudadanos de origen italiana que se encuentran en una tierra que, como sabéis, persino el nombre colega a Italia y particularmente a Venecia. No reconocemos, como habíamos ya dicho, la proclamada victoria. Nosotros no reconocemos, como ya dijimos, la proclamada victoria. De Maduro a seguito de elecciones bien poco transparentes. De las últimas elecciones, de Maduro en las últimas elecciones, que son muy pocas transparentes. Continúan condenando las brutales represiones que tiene el régimen. De decenas de manifestantes. Al arresto arbitrario de miles de opositores políticos. A la incriminación y el exilio del candidato presidente de la oposición democrática. Creemos que nosotros debemos alzar la voz, igual forma como lo ha hecho en ocasiones Milley. Y todos los comunicados que nosotros hacemos. Y hemos hablado con todos con respecto al caso. Porque buscamos una transición democrática, pacífica, en Venezuela. Para que se defienda la expresión del pueblo venezolano. Como presidente electo González Urrutia. Para una legítima aspiración, que quiere una legítima aspiración de democracia y libertad. Que se pueda hacer una perfecta, que se pueda lograr una realización.